Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional, el tema que vamos a ver hoy en la sección 16 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué trata esta sección? Propiedad para inversión. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Pues aplica a la contabilidad de las propiedades tenidas por el propietario o por algunos arrendadores para ganar alquileres o apreciación del capital. Si el valor razonable se puede medir confiablemente, sin costo o sin esfuerzo indebido haciendo lo que hay sobre una base continua. También no aplica a la propiedad usada en la producción o suministro de bienes o servicios o para propósitos administrativos obtenida para la venta en el curso ordinario del negocio. ¿De qué más habla esta sección? Dice que el interés en la propiedad tenido por el arrendatario según un arrendamiento operacional se puede clasificar como propiedad para inversión si de otra manera daría satisfacción a la definición de propiedad para inversión y arrendamiento puede medir continuamente el valor razonable sin costo. También que dice que la clasificación está disponible sobre una base de propiedad por propiedad. ¿De qué más habla esta sección? Que la propiedad que tiene uso mixto se separa entre propiedad para inversión y propiedad planta y equipo. Habla también que en el reconocimiento inicial la propiedad para inversión se mide al costo. También dice que la propiedad para inversión que esté en construcción se mide también al costo. Subseguientemente la propiedad para inversión que esté dentro del alcance de esta sección se mide al valor que hay razonable a la fecha de presentación del reporte con cualesquiera cambios reconocidos en utilidad o pérdida. Por último, ¿de qué habla esta sección? Si el valor razonable no se puede medir continuamente sin costo o esfuerzo individuo, la propiedad se contabiliza como propiedad planta y equipo de acuerdo con la sección 17 de las normas internacionales de información financiera. Gracias.